¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J a Fútbol & Fun. Bueno, vamos a hablar de un tema que es potencialmente negativo, o podría ser de hecho potencialmente negativo. Y viene precisamente de un reportaje, un artículo que sacaba ayer el diario El País en España acerca de Dupont, el preparador físico del Real Madrid, que es para lo bueno y para lo malo el responsable de buena parte de lo que ocurre en el equipo. Por ejemplo, como sabéis, en los últimos cuatro partidos que hemos ganado, todo ha estado muy bien porque hemos elogiado el hecho de que Zidane no haya rotado tanto. Entonces, al parecer, en este reportaje, que es amplísimo, lo podéis consultar tanto en el diario AS como en El País, sí, pues de alguna manera avala Dupont el hecho de que se haya rotado entre menos jugadores, solo 14 jugadores, lo cual es bueno, porque permite un rendimiento óptimo al jugador, pero tiene un gran problema y que tenemos que tener en cuenta. Y es que las posibilidades de lesión en este tipo de casos, obviamente, aumentan de manera exponencial. Como veis, sin embargo, este estudio tiene otro vértice, cito literalmente, mucho más negativo, que pone en riesgo a los jugadores expuestos a esta carga extrema de minutos. La recogida de datos resalta la necesidad de rotar a los jugadores para mejorar las estrategias de recuperación y mantener una tasa de lesiones baja entre los atletas durante periodos con un calendario de partidos congestionados. Esto se resume en que el rendimiento no se ve afectado, pero el riesgo de lesiones crece de manera, como digo, exponencial. Lógicamente, todos sabemos, y ahora ya me cuadra todo prácticamente, aunque ya lo sospechaba, que Zidane venía rotando un poco siempre en base a que no se le lesionaran los jugadores. Pero el gran problema de eso, y lo hemos visto, es que al final se han terminado lesionando cuando se han tenido que lesionar, porque al final se van todos con sus selecciones y pasan este tipo de cosas, y encima no ganas partidos. Porque las rotaciones, desde luego, si algo han traído negativo, es que al final, pues de alguna manera le hemos dicho todos a Zidane, mira, no rotes tanto porque estamos viendo que esto no funciona, que este no es el método ni el camino a seguir, así que trata de crear un núcleo duro de jugadores, o por lo menos de reducir las rotaciones a un grupo mínimo de jugadores. Al final es lo que ha hecho, pero claro, eso tenemos que ser consecuentes de que puede traer más riesgo, o comportar más riesgo de lesiones. Yo creo que hasta cierto punto merece la pena. O sea, merece la pena porque al final, de lo que vives, es de los resultados. Y que se te lesionan jugadores, jolín, pero si es que se te están lesionando, incluso rotando, ¿qué más te da? Pues mejor intenta sacar los mejores resultados posibles, que la temporada intente ir en una buena vertiente, y luego ya, pues de alguna manera, planearemos algo para que si un jugador se lesiona, tenga un recambio normal, y que ese recambio sea tan fiable como el jugador titular, o por lo menos parecido. Así que bueno, no sé qué es lo que va a hacer Zidane, no sé cuál es su idea, pero desde luego, por lo menos, dejadme advertiros de que este nuevo método, entre comillas, de mantener una columna vertebral más o menos igual, y mantener a los mismos jugadores, también tiene una parte negativa. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis, y por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuron Fun.